Nos vamos a dejar con el talento, el carisma, la chispa y el swing que trae esta chica. De los salvadoreños, arriba el salvador. Lorena Romero, la internacionalísima. Muchísimas gracias, es un honor estar para Lorena Romero aquí con todos ustedes. Para los que no me conocen, pues soy la internacionalísima. No me puse yo el nombre, pero me lo pusieron por ahí. La gran Barbie también dicen, ¿verdad? Bueno, gracias a Lo Nuestro por siempre, ese apoyo a cada uno de sus artistas. Nosotros debemos de agradecer porque de verdad no cualquiera vez él nos apoya. Así es que yo contentísima con el apoyo que me da Don Bernardino, las cámaras de Lo Nuestro y la radio. Así es que música DJ. Muerta estoy y mi corazón murió destrozado. Y me quité la vida de pena y dolor y de condena. Pero antes de ver mi sangre derramada, gracias a mi Dios por concederme mi última plegaria. Hoy estoy mirando mi funeral, viendo llorar a los que me han querido, viendo reír a los que decían quererme, y viendo la ausencia de mis tres amores. Ay, primero le entregué mi corazón, mi corazón de quinceañera, entregándome en sus brazos. Que me duele a mí, no verlo en mi funeral, que me duele a mí, no verlo aquí corrando. Tres amores han pasado por mi vida, mis tres plegarias compartidas. Más solo de uno, recibo lágrimas de ausencia, y de los otros dos, solo ausencia y olvido. El segundo, el que decía quererme, tatuándose mi nombre lo encontré. Hipócrita, animal, desvergonzado Tú no me quisiste, solo me besabas Y mi tercer amor está en el cielo Porque si estuviera vivo, estaría llorando sobre mi cadáver Que idiota fui al tratarlo como un perro Sin saber que era el único hombre que me había querido Tres amores han pasado por mi vida Mis tres plegarias compartidas No solo yo, recibo lágrimas de ausencia De los otros dos, solo ausencia y olvido Tres amores han pasado por mi vida Mis tres plegarias compartidas No solo yo, recibo lágrimas de ausencia De los otros dos, solo ausencia y olvido ¡Y ahí te voy papacito! No solo yo, recibo lágrimas de ausencia y olvido Para el mundo No te quieres enterar Yeah, 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 te quiero de detalle Yeah, yeah, yeah Vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré Yeah, 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 yeah Porque no te quiero ver Yeah, 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 yeah Porque tú no haces caso ni te apiadas De mi pobre corazón Buscate una chica, una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo alborotado Y las medias de color Una chica, yeah, yeah Una chica, yeah, yeah Que se completa como yo No te quieres enterar Yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, yeah, yeah Vendrás a pedirme y a rogarme Vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah Que sea tu chica, yeah Y tú quieres, padre, que sea tu chica, yeah, yeah Vem E sea tu chica, yeah, yeah Buscate una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo alborotado Y las medias de color Una chica, yeah, yeah Una chica, yeah, yeah Que se completa como yo No te quieres enterar Yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, yeah, yeah Vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah Que sea tu chica, yeah Con amor y fuerte Sabor y josa, baby No te quieres enterar Yeah, yeah, yeah Que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah Vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah Que sea tu chica, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Gracias, gracias Gracias, gracias La chica, yeah, yeah Vuelta, vuelta, vuelta Y que me va a dar si doy la vuelta Oiga, Jenny, lo que me está diciendo Con este cuerpecito caribeño Burlarse de mí, quiere No, no, para nada ¿Cómo cree? Bueno, gracias a todos los que están aquí Sé que están disfrutando Y estos son las personas especiales Que tuvieron que estar acá Ya ves que cansada estoy Gracias, don Bernardino Usted sabe que lo quiero mucho Y a todos los que están Te lo nuestro, thank you Gracias Gracias, Lorena Pero no te vayas Porque tenemos aquí Un reconocimiento Por tu participación Esta noche Así que muchísimas gracias Y felicidades La foto 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 Bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!